Si niña, a bailar, también, mueve esa colita y si que me gusta para los chicos del mundo entero Dios te lo ha dado niña Si niña, a bailar, también, mueve esa colita Si, que me gusta para los chicos del mundo entero Que Dios te lo ha dado niña Yeah, yeah, yeah